Siéntate cuidadosamente en un área sin interrupciones. Cierra los ojos. Respira profundamente tres veces. Y empieza a decir. En este momento no hay ayer. En este momento no hay mañana. En este momento solo hay un hoy. Diosa de la abundancia. Venga hacia mí. Venga hacia mí. Repetiremos esto último hasta que nos sintamos relajados. Diosa de la abundancia. Venga hacia mí. Venga hacia mí. Diosa de la abundancia. Venga hacia mí. Venga hacia mí. Tengo ropa sobre mi cuerpo. Comida para alimentarme y un lugar donde refugiarme. Diosa de la abundancia. Venga hacia mí. Venga hacia mí. Continuamos repitiendo. Diosa de la abundancia. Venga hacia mí. Venga hacia mí. Venga hacia mí. Tenemos que sentirnos bien relajados. ¿Qué ocurre si no es cierto? Dilo de todas maneras. Expresarse y pensar en cosas que quieres manifestar en el presente es una antigua técnica. Es una antigua técnica mágica que te ayudará a hacer realidad tus deseos. Dilo de todas maneras. Visualiza las cosas que tienes para solidificar tus palabras. Respira profundamente. Respira profundamente. Otras tres veces. IDI Estoy perfectamente bien, diosa de la abundancia, venga hacia mí, venga hacia mí. Diosa de la abundancia, venga hacia mí, venga hacia mí. Ahora imagínate tan fuerte como un árbol, con sus raíces profundas en la Madre Tierra, y sus ramas y hojas alcanzando al Padre Sol. Si quieres, levanta los brazos para que ayudes a la visualización. Permítete ser padre de Dios y de la energía de los dioses del universo. Déjate llevar y siente la euforia, IDI. Yo estoy con el universo, y el universo me ayudará en todos los caminos. Diosa de la abundancia, venga hacia mí, venga hacia mí. Repite esto, hasta que te sientas lleno de una calma interna. Diosa de la abundancia, venga a mí, venga a mí. Diosa de la abundancia, venga a mí, venga a mí. En este momento no hay ayer, no hay mañana, solo hay un hoy. Tengo ropa sobre mi cuerpo, comida para alimentarme y un lugar donde refugiarme. Estoy perfectamente bien, yo estoy con el universo, y el universo me ayudará en todos los caminos. Diosa de la abundancia, venga hacia mí, venga hacia mí. En cuanto lo digo, se hace cierto. Entonces, que así sea. Toma tus manos, sosténlas enfrente, IDI. En paz. Muévelas hacia la derecha, IDI. En armonía. Muévelas a la izquierda, IDI. En verdad. Muévelas hacia tu pecho, IDI. En amor. Que el Señor y la Señora derrame sus bendiciones sobre mí. Soy la fuente de mi abundancia. Entonces, que así sea.